Y en este video vamos a ver la nueva función de fundidos que ha sido introducida en Pro Tools 10. Digamos que ahora ya no tenemos como una carpeta de fundidos dentro de la carpeta de mi proyecto, ya que todos los fundidos están como imprimidos dentro de los pasajes de audio que tenemos en nuestra sesión. Esto nos permite un trabajo mucho más fácil, permite que las sesiones que incluyen muchos fundidos se abren de una manera mucho más rápida y que tenemos un flujo de trabajo mucho más fluido y mucho más rápido. Por ejemplo, ahora podéis ver que podrían ser fundidos, digamos que son fundidos muy grandes entre un pasaje de audio y otro de una manera mucho más fácil y mucho más rápida. Vamos a hacer un experimento ahora arrastrando este clip de audio encima del otro. Simplemente lo voy a coger y lo voy a arrastrar hasta aquí. Luego, lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer una selección bastante grande, por ejemplo hasta aquí, y le voy a dar F para crear un fundido. Podéis ver cómo de manera instantánea he creado un fundido bastante grande, ya que tengo un fundido de 10 segundos. Podéis ver, aparte de esto, aquí en la pestaña de ver, tenemos ahora esta opción, fundidos, cruzados, superpuestos. Y podemos ver cómo de una manera cómo se están cruzando las dos ondas de sonido. Simplemente vamos a seleccionarlo exactamente aquí. Vamos a hacer un poco de zoom para que podamos observarlo mejor. Y podéis verlo exactamente cómo se están transformando como una onda de sonido en la otra. Esto es posible gracias a esta opción, fundidos, cruzados, superpuestos. Podemos visualizar exactamente estos fundidos. Vale. Aparte de esto, vamos a ver cómo reacciona esta opción cuando tenemos, digamos, dos clips de ganancias diferentes. Vamos aquí a aumentar la ganancia de este clip. Aquí simplemente está como desactivada. Vamos a activarla también. Vamos a hacerla de esta manera. Así que es mucho más visible. Y ahora simplemente creando un fundido, podéis ver estas dos líneas, cómo reaccionan. Vale. Antes de todo, tendría que seleccionar una parte. Le voy a dar F. Y podéis verlo exactamente cómo lo está haciendo. Digamos que la línea de este pasaje que tiene la ganancia más alta, podéis ver cómo llega entrando en el pasaje que tenía menos ganancia. Y también es válido para el otro. Simplemente podéis verlo aquí. Vamos a deshacerlo. Y vamos a hacerlo de nuevo. Simplemente este pasaje. Vamos a bajar aún más la ganancia. Lo voy a arrastrar aquí. Vamos a hacer una selección. Y le voy a dar F. Ajustar límites. Y podéis verlo de nuevo. Cómo la línea de este entra hasta aquí. Y luego la línea del pasaje con menos ganancia, cómo llega hasta aquí. Y exactamente esta es la área del crossfade. Aparte de esto, podéis ver que aún puedo manipular la ganancia de los pasajes. Podéis verlo. Y podéis ver exactamente también aquí. Gracias a esta opción, cómo podemos observar cómo reacciona este fundido exactamente en la selección, moviendo la ganancia de un pasaje. Podéis ver cómo aumenta exactamente esta área de la onda de sonido que está relacionada con este pasaje. Es una manera visual muy cómoda de visualizar exactamente nuestros fundidos. También vamos a ver cómo van a reaccionar, digamos, versiones de Pro Tools más antiguas. Ya que, como he dicho al principio, ya no existe la carpeta de fundidos dentro de la versión de Pro Tools 10. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, abrimos un proyecto de Pro Tools 9 dentro de Pro Tools 10? Simplemente, Pro Tools 10 va a analizar todos los pasajes y va a incorporar ya en cada uno de ellos su fundido correspondiente, imprimiéndolo dentro del mismo pasaje de audio. Así que, podemos borrar la carpeta de fundidos si estamos seguros que este proyecto lo vamos a utilizar únicamente en Pro Tools 10. Si creamos un proyecto en Pro Tools 10 y queremos abrirlo en una versión interior, por ejemplo, en Pro Tools 9, lo que va a pasar es que no va a salir un mensaje que no puede encontrar los fundidos. Nosotros simplemente tenemos que darle Aceptar y Continuar. Lo que va a hacer Pro Tools 9 es que automáticamente va a crear estos fundidos colocándolos en la carpeta correspondiente de fundidos. Así que, no hay ningún problema de utilizar proyectos entre una versión y otra. Así que, no hay ningún problema de utilizarlo en Pro Tools 10. Pro Tools 10